todas estas zonas las marcas en tu gráfico y tienes listas los puntos de entrada y de salida es decir estas zonas se van a identificar como las zonas relevantes para entrada y salida por eso es tan importante que las marques en tu gráfico una vez el precio ya sea rebase al alza una zona de resistencia o baje de una zona de soporte vamos a estar considerando una entrada con un 60 70 por ciento de probabilidades de que sea el momento de entrar así que tienes que tenerlas marcadas esa es la importancia de estas primeras zonas es decir es nuestro mapa de hacia dónde se puede dirigir el precio el siguiente punto que vamos a ver son las medias móviles aquí sí voy a ir en temporalidad más baja en el en la en el punto anterior que es identificar zonas de oferta y amanda lo hago en temporalidad de 15 o 30 minutos ahí es como tú gustes yo recomiendo 15 minutos se ve un poco más claro el gráfico pero si se te complica mucho puedes hacerlo en 30 en este punto vamos a poner nuestras medias móviles en velas de dos o tres minutos ahora sí que ahí es tu gusto este es nivel intradía si como las vas a configurar acá en trading view si puedes poner en indicadores ya sea una por una las medias móviles vamos a usar tres medias móviles la 18 que en este caso aquí lo alcanzas a ver tú en tu gráfico es la amarilla la 50 y la 200 si estas tres medias móviles van a ser nuestra clave el día de hoy para identificar puntos por ejemplo 200 zona de soporte o resistencia la 50 es una confirmación de la tendencia es decir hacia dónde acompañe la media de 50 es que nos confirma la tendencia y la móvil 13 que es nuestra guía de potencial entrada entonces vamos a tenerlas marcadas vas a poder agregarlas aquí en indicadores ya sea como exponencial si moving average una por una puedes tener las tres de hecho no vas a necesitar ningún otro indicador en la plataforma gratuita te deja poner tres indicadores así que perfectamente caben o puedes poner incluso otro indicador que se llama 3 ma si que en este caso puedes poner tres medias móviles si nada más le vas a poner 3 ma sale y te va a dejar ponerlas yo tengo puesto uno que se llama cd y si está esta estrategia a ver que está miren a que está el nombre cd y medias móviles si esta estrategia deja poner más medias móviles y tiene otro tipo de datos pero yo te recomiendo que nada más pongas estas tres medias móviles en tu gráfico es bastante sencillo de poner ya que las tienes que es lo que nos van a indicar bueno en cuanto a la 200 fíjense cómo funciona como una zona de resistencia o una zona de soporte dependiendo donde se encuentra el precio si esto va a ser en velas por ejemplo estas en velas de 15 minutos y yo lo pongo en tres minutos también funciona de la misma manera miren es una zona de soporte funciona como una zona de soporte y de resistencia cuando se encuentra en estos niveles vale miren cómo funciona en muchas ocasiones con una resistencia es una zona clave la media de 200 por lo tanto si el precio se encuentra por arriba de la 200 yo estoy buscando operaciones que vayan hacia el alza si el precio está por debajo de los 200 yo busco operaciones que vayan a la baja la media de 50 va a ser una primera zona de soporte también miren es una zona de confirmación mientras el precio también se encuentra arriba de esta media la verde color verde también estaría confirmando que el precio puede continuar hacia el alza y la 13 la 13 va a ser nuestra media móvil de entradas es decir es el punto más óptimo para buscar una entrada si el precio está muy lejos de la móvil 13 por ejemplo vamos a poner está este ejemplo aquí no que el precio bajo muy rápido y se aleja de la móvil 13 en este punto yo ya tengo que estar muy alerta de que el precio puede empezar a subir sí porque está alejándose de la móvil 13 mi punto ideal de entrada es acá arriba donde está cerca de la móvil 13 si vamos a ver los diferentes ejemplos de entrada en un momento más pero básicamente es lo que necesitamos tener nuestro gráfico para poder comenzar a operar con nuestra estrategia la 200 la 50 y la móvil exponencial 13